aquí estamos listos y preparados lunes por la tarde para darle un poquito a la bici no olvido los cascos, vaya como serio, según vaya saliendo voy a ir decidiendo yo creo que hoy va a ser una ruta sin salir casi de nuevo a ver cuanto se puede subir, entre el monte cantabria, entre el corvo y luego ir al cortijo, el pan por ahí, la zona un poquito no se que a ver cuanto sale, vamos a ver, venga, con ánimo y con ganas, ahora ahora nos vamos a por el corvo, corto pero intenso, joder, hay una subida para llegar hasta aquí tampoco es tan alto, ahí venimos, pero vamos, me ha dejado vacío, venga, para arriba, a ver está lleno todo una señora huesta, joder están desfondando estas piedras no sé ni para dónde voy un poco de acá una señora huesta, no sé ni para allá lleva la bici un poco de ahí un poco de ahí el segundo de los objetivos ah hay ¡Gracias! Venga, a ver si acertamos, eh. Que va a ser que no. Va a ser que no. Voy a ir improvisando. No buena cosa, ¿no? Bueno, todo lo que había que subir, ya lo he subido. Y ahora toca volver a casa. ¡Qué diazo! Eso sí, me he vaciado. Cago en la leche. No sé qué ha pasado. O es que estaba muy mal. O lo he dado todo. Encima 50 km y sin nada, pues no sé ni cómo voy ni cómo nada. Sé que habré hecho hasta aquí unos 30 y pico kilómetros. Y si me quedan 6, 7 hasta Logroño, no sé qué. Bueno, 40 y algo, 40 y pico kilómetros y vas a ver el desnivel. Eso ni idea. Pero eso sí, eh. Destaca. Sí, he tenido un poco de todo. Un poco de montes urbanos. De montes urbanos. Y ahora aquí de río. Incluso... Bueno... Me falta el aire. Sí, sí que no sé. No puedo ni pensar. Venga, a volver para casita que me lo he ganado. Venga, y mañana ya será otro día. ¡Gracias! ¡Gracias!